Lo quiso Barcelona SC, Liga de Quito y fue ofrecido a Emelec. Juan Cázares podría ir a estos clubes de Ecuador. El nuevo entrenador le comunicó que no iba a ser tomado en cuenta y finalmente Juan Cázares llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda para ser jugador libre. Y a partir de aquí se le abrieron opciones tanto en Ecuador como en el exterior. Según cuenta el portal MR Afsaide, Juan Cázares fue ofrecido a tres clubes ecuatorianos estos son Emelec, Oques y el Nacional. Los tres clubes analizan la carpeta del enganche esmeraldeño. En el exterior también ha tenido ofrecimientos con clubes de Perú y Colombia recibiendo el ofrecimiento de su entorno. En su momento Liga de Quito y Barcelona SC lo tuvieron en carpeta pero no hubo acuerdo con Independiente de Avellaneda. El equipo que más cerca estuvo de llevarse al exatlético Mineiro y Fluminense de Brasil fue Liga de Quito, sin embargo no hubo acuerdo por el intercambio con Ángel González. El rojo no lo tomaba en cuenta y su salida era difícil por el tiempo de contrato restante, al final hubo acuerdo por renunciar a parte del 1.3 millones de deuda y solo cancelar 600 mil dólares en plazos. Sobre su rendimiento, el ecuatoriano no se pudo afianzar. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.